...mostrando las tareas de rescate, seguramente están trabajando cientos de personas entre los escombros tratando de salvar a los que están allí atrapados. Sí, veíamos una parte nada más, que fue lo único que pudimos recabar, lo único que entró de las cadenas internacionales, que es muy poco, pero fundamentalmente se veía la zona del Pentágono, no lo que está ocurriendo aquí en World Trade Center. En el Pentágono, es más, en un principio se hablaba de heridos, cosa que nadie se lo creía, esto estamos hablando de Washington, esto ocurrió en Nueva York, y después, bueno, fue aumentando el número de muertos, ¿no? Ahora se está hablando de cientos de muertos en el Pentágono. Sí, de 800 muertos, es la última información, todavía esto no está confirmado, pero sí se hablaba en un principio de 100, y bueno, lo cierto es que este avión que cayó ahí, cayó en un lugar estratégico, donde aparentemente había más gente. Ahí está el Pentágono. Y otra información que ha llegado también hace minutos, indicaba que el avión que cayó allí en el Pentágono, en realidad estaba destinado a caer en la Casa Blanca. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Fuerza Aérea Norteamericana. Sin embargo, bueno, de todas maneras, este objetivo era mucho más importante, a lo mejor, que la Casa Blanca, porque esto simboliza... Sí, por supuesto, el poder militar. Claro, y el lugar más seguro del mundo, supuestamente, ¿no? Sí. Volvemos a las imágenes de las Torres Gemelas, que ya no están. Para ser números finales, hasta el momento se habla de 10.000 muertos, se estima que puede llegar a haber más. Doscientos sesenta y cinco confirmados en los aviones que fueron estrellados. Hay setenta y ocho policías, oficiales de policía, que están desaparecidos, y más de trescientos bomberos que están desaparecidos, y que ya se consideran muertos por las mismas autoridades. Hay sobrevivientes que se comunicaron hace instantes con autoridades, con sus familias, entre los escombros, posiblemente en la estación de subtes que estaba a metros del lugar, pero todavía no pudieron ser socorridos por las patrullas de rescate debido a la gran cantidad de escombros. Y con esta imagen, Mercedes, ¿hacemos una pausa? Volvemos enseguida. Siguen con todos ustedes, Gustavo Tubio y Eduardo Rodríguez, con toda la información y todo lo que ha ocurrido en este día de luto, triste, para todo el mundo. Gracias por ver el video.